Yeeeey, yey, 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 yey Y aquí... Riiius Play En un nuevo gameplay de Minecraft Y estamos chicos con Invictor, hola Hola Riius Quería poner en este vídeo un reto de likes, ¿sabéis? Podemos llegar a 15.000 likes en este vídeo, ya sabéis Así que darle caña a esos likes Que yo sé que si eres polluelo de corazón le das ahí Like, 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 like Venga Dos mil años más tarde Ey, 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 espera, espera, espera Antes de empezar, quería deciros chicos Que a partir de ahora en el canal Vamos a hacer una cosa muy divertida que seguro os va a encantar Yo voy a formular una pregunta Y vosotros vais a responderla en los comentarios En cada vídeo diré una nueva pregunta Y la respuesta de la anterior Y quien acierte será el mejor polluelo del mundo Así que ya venga Aquí va a venir la primera pregunta De este concursito ¿Cuál fue el último animal En entrar al arca de Noé? Bueno, ahí tenéis la pregunta Así que ya sabéis Una nueva pregunta Todos los días en el canal Así que ya sabéis chicos Venga Un saludito Y allá vamos Adiós Hoy, Víctor, hemos venido a Compadretes Para enseñarte una cosa que ha ocurrido Que es magnífica Es una cosa Es una cosa increíble Sí, sí Yo sé qué es Ya sabes lo que es Mira, mira, mira Mira piecitos Estos enormes Piecitos y piecitas Pues llevan, llevan, llevan Pues desde que lo pusimos Esto va a llevar Pues han hecho más grandes que yo En 27 años Madre mía, claro Porque los dinosaurios crecen muy rápido ¿Y tienen nombre ya los dos? Sí, piecitos y piecitas ¿En serio? Sí, es lo que querían los suscriptores Bueno, pues ¿qué te parece? Están grandes, están gigantescos, eh ¿Sabes lo que quiero hacer hoy? A ver, ¿qué quieres hacer hoy? Mira, he preparado Hoy he preparado Un pedazo de experimento Para poder conseguir Un... ¿Qué pasa? ¿Un pedazo de experimento? Claro, gigantesco Por favor, no se trata muy bien Yo no quiero el experimento Cúchame, sí Es un experimento Que salió en un múnculo, ¿te acuerdas? Es un múnculo Vale, Víctor Es un experimento para conseguir ADN de ¡Tiranosaurio! ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué? ¿Que te va a matar el tiranosaurio? No, porque yo me haré su amigo Quiero crear ADN a base de una cosa que tengo por aquí Mira, ven, ven, ven Mira Tengo por aquí Mira este cofre Mira este cofre Voy a dejar cosas Aparte, voy a dejar cositas aquí Para poder cogerlo ¡Mosquito! ¡El que tenía yo! Ahí estamos Mira, pues me han dicho Que ese mosquito Es un mosquito que picó A un tiranosaurio rex En su momento ¿Y eso qué? ¿Y qué? Pues que ese mosquito tiene sangre De tiranosaurio rex ¡Claro! Tiene ADN de tiranosaurio Vale, 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 vale Te entiendo, te entiendo ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Mira, ven, 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 ven Entonces Yo, mira, fíjate Tenemos aquí Un bote vacío, ¿vale? Para meter la sangre Cuando ya podamos cogerla Vale Tenemos Un dardo tranquilizante Para dormir al tiranosaurio Cuando reviva Tenemos El mosquito ¿Sí? Y por si acaso Tenemos aquí Una larva, ¿vale? Eh, también en ámbar Para poder cogerla Por si acaso ¿Qué pasa? ¿La larva se metió en el culito Del tiranosaurio rex? No, porque la larva Es hija del mosquito Ahí creo que te estás columpiando Pero bueno, vale Poquito, puede ser Yo qué sé Me lo estoy inventando A lo mejor puede ser Vale, va Vamos, vente, 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 vente ¿Qué hay que hacer? ¿Yo te tengo que ayudar? ¿O qué hago yo? Tú, tú, bueno Quédate aquí Yo voy a hacer las cosas En mis máquinas En mis experimentos, ¿vale? Vale, vale Vale, Víctor ¿Estás todo preparado, no? Todo listo Bueno Muy bien Cogemos por aquí el frasquito Lo ponemos Dime Dime ¿Te puedo? Que me da muy mal rollito Todo esto de las máquinas ¿Te quieres ir fuera? Bueno, vale, vale Imagínate que se le tiran Un salón rex aquí dentro No, hombre Que hay que hacer un huevo primero Bueno, vale Vete fuera Ya está No te pasa nada Te espero aquí con Florín A ver si lo encuentro Vale Ponemos esto por aquí El mosquito por acá Ah, no Esta máquina no era Vale Entonces tenemos que dejar esto por aquí Ponemos el mosquito por acá Aquí Aquí tampoco era Madre mía No me va a salir ahora ¿Va todo bien, Rius? Sí, sí Aquí era el mosquito Aquí ponemos este de aquí Perfecto Dejamos el mosquito por ahí trabajando Vale Vale, vale, vale Vale, vale Creo que está saliendo, Víctor Creo que todo está saliendo bien Creo que todo está saliendo bien Víctor Solo tengo que juntar estas dos Sí No Uy, madre Víctor Rius 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay ¿Qué haces ahí abajo? Que ha petado todo, Víctor No me ha salido bien ¿En serio? Bueno, al menos no ha salido un homúnculo Como la última vez Pero que te ha explotado el laboratorio Uff No, no Ha explotado Ha explotado esto de aquí ¿Y qué es eso? Pues el tubito de ensayo Ha reventado algo de dentro No sé lo que es Tengo miedo Tengo miedo Pues está vacío Nos hemos quedado sin sangre Joder, macho Tengo otra idea A ver, ven, ven Tengo otra idea A ver ¿Cómo podemos conseguir un tiranosaurio? Un tiranosaurio A ver, voy a comer un poquito Mientras pienso Muchos meses después Muchos meses después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Lo tengo Lo tengo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si buscamos por ese lado de allí del mapa Que ayer cayó un meteorito Y yo creo que ese meteorito puede llevar un dinosaurio Es verdad Sí que caen meteoritos en este En este compadre Puede ser que haya algo Puede ser Entonces También me dijo Timba Que por los desiertos Fue el último sitio Donde los dinosaurios vivieron Porque como se acabó el agua Fueron muriendo los desiertos Y justamente Al lado de mí De esto Mira, tenemos un desierto Vale O sea, ¿crees que Puede haber caído un meteorito En el desierto Que haya extinguido Los dinosaurios más recientes Y entonces Puede quedar algo Claro Puede quedar algún dinosaurio ahí O algo Muerto, claro No pasa nada Vamos a acercarnos un poquito Para allá Mira, mira, mira Con orejas largas Que si no es un dinosaurio Toto Que es un burro Por eso Como te iba contando Los tiranosaurios rex Fueron los únicos Que se quedaron en el mundo Los últimos Porque como eres los más grandes Lo que pasa es que Como se quedaron ya sin comida Y se quedaron sin nada Pues no ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espera tu momento Que te estoy explicando Entonces Ellos como se quedaron ¿Qué estás? Reus ¿Qué mires atrás? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como hueso Mira Es un dinosaurio Es un dinosaurio Víctor ¿En serio? No me lo puedo creer Sí, eso es Es enorme Son los huevos de dinosaurio Creo que es un tiranosaurio rex ¿En serio? A ver Es más un palantosaurio Pues no lo sé La verdad A ver Vamos a ver Ostras Que Calla ¿Qué es? Eh Son huevos Son huevos Vale, Víctor Vale, Víctor Hay que ir lento Hay que ir lento Hay que ir lento De coger los huevos Pero esos son huevos ¿De qué? ¿De qué es eso? Yo creo que son huevos De tiranosaurio ¿Eh? Cójelos Los voy a coger Los voy a coger Los voy a coger Los voy a coger ¿Qué? ¿Qué? No Coge eso Es un tiranosaurio Coge los huevos Coge 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 Vámonos ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cuidado 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 Corre, corre, Víctor Corre Corre Corre, que me sigue Corre, corre, corre Corre, Víctor Corre Corre, corre, corre Corre No 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 Que me pilla, Víctor Que me pilla Que me pilla Ay, Víctor Creo que lo hemos perdido Creo que lo hemos perdido Víctor, corre No está, no está No está No está, no está Yo creo que me he asustado Al ver estos dinosaurios Que tienes aquí Sí, yo creo que va a ser eso ¿Sabes? Uff Vale, vale, vale Aquí estamos a salvo Estamos a salvo Estamos a salvo ¿Tienes los huevos? Sí, sí, claro Pues los he cogido yo Madre mía Dámelos, dámelos Es este Y el otro Es verdad Son de tiranosaurios Son huevos de tiranosaurios ¡Bien! ¡Toma! ¡Hemos conseguido huevos de tiranosaurios! Sí, pero no me hace tanta gracia Primero, porque hay un tiranosaurio suelto Y segundo, porque quieres hacer que nazcan más de esos Y son muy agresivos No, pero los voy a, los voy a amaestrar Van a ser, van a ser míos Van a estar tranquilitos Los vamos a poner aquí en el, en el Riverasic Park Bueno, vale Confiar en ti, eh Pues muchas gracias, Víctor Por ayudarme en esta misión tan difícil Gracias a ti por casi matarme Pues nada, adiós Adiós, adiós, Víctor, adiós Adiós, bueno, vale, ya me voy Adiós, Víctor, adiós Oye, ¿no queréis despedir el vídeo conmigo? ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Hola? ¡Despida el vídeo conmigo! ¡Hala! Pues sí Vale, vale, sí Voy, voy a despedir el vídeo Si me has echado de tu casa Me has dicho que adiós Bueno, chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dejad un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Y... Pásadlo para el canal de Víctor Que está en la descripción Nos vemos ¡Adiós! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Y vigilad con los dinosaurios Antes de terminar el vídeo, chicos Quiero que me digáis ¿Dónde queréis que ponga Los tiranosaurios En el siguiente vídeo? Ya sabéis Que compadretes Va siempre Es una serie Con los suscriptores Y vosotros decidís Entonces No sé si queréis Que los ponga En este lado de aquí ¿Vale? Junto a los Los brachiosaurios O si queréis Que lo ponga Por este lado de aquí O si queréis Que haga una jaula interior Dentro de lo que va siendo El bosque ¿Vale? Del río Jurassic Park Entonces Si lo que queréis Es que lo ponga Por aquí dentro ¿Vale? En plan Por aquí dentro del bosque O los ponga sueltos Pues decídmelo Y si También voy a tener una idea Y si lo que queréis Es que rodee Lo que va siendo El río Jurassic Park Y lo deje cerradito Con vallas Para así poder soltar A todos los dinosaurios Y que estén libres por ahí También decídmelo En los comentarios Así que nada chicos Como ya he dicho antes Muchas gracias Por haberte visto este vídeo Ya sabéis A ver si llegamos A la cifra de 15.000 likes Y nos vemos Mañana con más Chao Chao Adiós Chao 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 Chao